Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Los hemos traído a La Punta, acá al distrito de La Punta de Callao para conocer un poquito de esta parte hermosa que está justo en el verano. Hoy vamos a conocer cómo se encuentran. Se ve en 24 minutos. ¡Istias! Mañana nos fuimos en vaca. Este es el sitio del Malecón de la Junta. A partir de estas estructuras de madera para el fondo, muy bonito lo han organizado. Está libre, hay áreas roquezas, recreativas, hay patinetas a la fondo, hay pileta en el medio. Hay uno que es Chaiwa. Ah, restaurant. Hay un restaurante. A partir de aquí, hacia la derecha, son emprendimientos particulares, principalmente áreas de restaurante. Como ves, bien concurrido. ¿Qué tal son en cuanto a calidad fresa? En cuanto a calidad fresa, fíjate la concurrencia. Un montón. Claro. Y hay algunos que tienen hasta colas, esperando gente afuera en la calle, por un plato de picarones. Ese es uno de los productos estrella de acá. ¿Y hasta qué hora más o menos trabajas? Siete de la noche siguen trabajando los picarones, por ejemplo. Ya. Ya. Tienen bueno a las parejas. Pero hacen un... Un seguro. Como está haciendo... Super, super. A ver, vamos a ver. Explícanos sobre las... Islas. A ver, vamos a ver. Tú tanto que les vas a aparecer en el video, Ángel. Estamos acá con Ángel. Ah, muy buenas tardes. Un activo de... Un autóctono. Un autóctono de estas tierras. Un autóctono de estas tierras. Aquí está. A ver, saluda, Ángel. Hola. Después salí para el video, ¿ya? Un autóctono de estas tierras. A ver, explícanos sobre las tizas que podemos ver acá desde la funda. Allá. Como pueden ver, comenzando desde la derecha, la más grande es la que se llamamos Isla San Lorenzo. Esto vamos a colocar su extensión. Ven ustedes hacia su izquierda. Una parte pequeña es la isla de Trondón. Principalmente lo que es hogar de los más vivientes. En el tiempo esto de lo que eran los presos. Al fondo, hacia su izquierda, en esta dirección, pueden ver las islas más chiquitas. Las islas hormigas. Hormigas porque son varias, son pequeñas, son insignificantes. Ni nombre tienen. Pero forman un grupo así conglomerado numeroso. ¿No son menos de cuántas vidas podríamos ver? Estaríamos hablando como de unas 12, 15. Así pequeñitas. Las más grandes son las que podemos ver desde ahora, desde acá. ¿Y ahora estas embarcaciones son pescadores? No, de paseo, de paseo. Como pueden ver, así. Es gente con sus chalecos a la vía respectivos que están en lo que es de paseo. Cuando no tienen esa faena, los pescadores simplemente se dedican como el solitario que está yendo a pescar. ¿Y la pesca se hace durante todo el día o en algunas horas? Por las horas, según lo que es el cardumen. Ellos se guían principalmente por los peces. Cuando ven bastante peces en el cielo, es de que hay un cardumen debajo. Por eso aprovechan y sueltan sus redes. ¿No utilizan radares nada? El radar es el pelícano que les dice el cielo. Radar biológico. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 El gallinazo se puchicara uno grandote. Este es el condor coceño. Si no hay comida, ¿qué van a tomar? Sí, es buena concurrencia. Claro. Los olores, mira. Sí. Se empapa en el ambiente. Excelente. No, no. No, no. Sí. A pesar de los que hemos vivido, de los que hemos vivido. Sí o no, futuro presidente. Sí. 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 No, sí. 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 ¿Estamos llegando a donde me dices? ¿Al santuario? Al reservorio de aves. Y se nota porque de pronto el cielo está cubierto de aves. Por el río vemos que son gaviotas, pero entienden que es la misma gaviotas y especies. ¿Gaves o son? No, acá atrás ya les diría. Hay gente que está pescando. Mira atrás de los grandotes. Sí, son dignos de una imagen. Lo que se dice, ¿no? Este es el cuadro muy loco que las fueras a tocar. ¿Ya viste esos memes que los pesquenos se comen por quejos? Sí, ya está. Ya está, ya está. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira la coordinación que tiene. Mira la armonía de su pueblo. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Aquí hay que ver. un poquito en qué concreció esta obra y cuán importante es tener acceso a todos. Donde señala mi mano comienza lo que es el enrocamiento. Este ha sido el fundamento para todo este cambio que van a ver ustedes. A su derecha está la mar Brava tal y cual es, con todo su oleaje, inclusive con aguas heridas. Y a su izquierda el enrocamiento ven las aguas tranquilas, mansas, propicias para que las aves hagan sus nidos, pernocten y descansen en sus travesías de inmigración. Ven ustedes al fondo, ahí lo que es de ser serbóreo aloja diferentes tipos de aves. Las especies vienen según las estaciones del año y ahora lo que vemos en el cielo son bandadas de gaviotas. Ya, y al fondo que podemos ver, ya tenemos un... Ya, el enrocamiento ven ustedes, sí, el enrocamiento es una gran distancia, sí, es importante. O sea, imagínense el volumen de mover todas esas piedras, el tonelaje que han utilizado, los recursos necesarios para eso. ¡Wow! Y como me explicas, ha cambiado toda esta parte del litoral. Ahora tenemos lo que es esa calzada que ven ustedes en maderitas hasta lo que es el comienzo del reservorio, donde es un paseo para los peatones. Muy bonito ha quedado, se ven lo que es las aguas tranquilas, han puesto palmeras, hay ambientación inclusive pasto, paseo de las mascotas, gente que viene a hacer ejercicio, hace su reporte a la aire libre. Está bien ambientado en este sentido. Se ha recuperado bastante la municipalidad de La Punta, ha ganado bastante con esta inversión. Este sí ha sido algo positivo y ha dejado esta entrada para que permita lo que es el flujo constante del agua marina. ¿Es la única entrada? Esta de acá es la única entrada, sí. Entonces de ahí se desparten. Y ahí explica un poquito del litoral que se daña ya del litoral limeño, ¿no? Ya. Nosotros hemos llegado a lo que es la punta misma, al otro extremo. Vemos donde está la dirección de video, al fondo está lo que es chorrillo. Por la navina no lo podemos ver tan bien. Pero ahí está iluminado lo que es el morro, lo que llamamos el morro solar, donde es el observatorio. Hasta esa altura es lo que es una gigantesca, como decir, una U, la forma que tiene, la costa verde. El proyecto este, lo que era, es de nuestra alcalde Aliaga, es empoderar esta región, tampoco explotada turísticamente. Muy bien, y gracias por habernos un like los que haría, muy bien. No se olviden de suscribirse y agradecer a cada vez. Amor y paz, amor y paz. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.